No se puede publicar y no puede ser más Me gusta el peligro y ya no me suelto ¡Ey! 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 Cállate, 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 me vuelvo a marcar No vienes conmigo, no vienes conmigo Si empezamos sin cerca, ya no lo suelto Si se ve música, ya no lo suelto Si te gusta el río, ya no lo suelto Si te gusta el río, ya no lo suelto Si te gusta el río, ya no lo suelto Si te gusta el río, ya no lo suelto Si te gusta el río, ya no lo suelto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!